Mercado Campesino, este viernes 2 de septiembre, en la plazoleta del Centro Popular Comercial, venga y disfrute desde las 6 de la mañana variedad en frutas y verduras, huevos criollos, carnes, lácteos, productos de panadería, artesanales y sales de baño, oferta directa del campo a su mesa, organiza oficina de la gestora social, humata y la alcaldía municipal, porque en Barranca Bermeja, si es posible.